Mientras ellos matan, nuestros dirigentes políticos nacionales y continentales edulcoran las razones que llevan a los asesinos a apretar el gatillo, a hacer estallar la bomba, a desenfundar la gumia o a lanzarse con un camión contra la gente como la hoz entra en el trigal. Que el ministro de defensa español, nada menos, le quite hierro argumental al terror yihadista asegurando que no matan por integrismo sino por frustración personal, entra de lleno en el territorio de la estupidez conveniente para no ser expulsado del plácido espacio del buenismo hegemónico y de la corrección política imperante. Porque ningún yihadista mata por frustración personal, por haber perdido el trabajo, la novia o un billete de bonoloto premiado. Matan infieles porque se le ordena el Corán. Matan infieles porque su religión les inocula no el amor sino el odio al prójimo. Matan infieles porque a la Imaoma les prometen recompensas paradisíacas por apretar el gatillo. Matan infieles, o sea occidentales, no porque estén socialmente frustrados, matan infieles porque están fanatizados por el Corán. El ministro de defensa español debería saberlo y si no que se lo pregunte a sus soldados que son los únicos que frente a la yihad conocen perfectamente las razones del enemigo.